Hoy a mi hogar, Jesús ya preparó a mi lugar. Hoy a mi hogar, Jesús ya preparó a mi lugar. Está llegando la hora de partida, Jesús me viene a buscar. La fructa va a resonar y voy a mi hogar. Hoy a mi hogar, Jesús ya preparó a mi lugar. Hoy a mi hogar, Jesús ya preparó a mi lugar. Mi cantil está bien encendido y hoy en la vasita también. La fructa va a resonar y voy a mi hogar. Hoy a mi hogar, Jesús ya preparó a mi lugar. Hoy a mi hogar, Jesús ya preparó a mi lugar.